Llegó Disney Plus. Pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que vas a ver? Perdón, ¿hay alguien dentro de mi cabeza? No, no puedo hacer eso. Pero en Disney Plus hay personajes que sí. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Algo divertido? Lo que quieras. Quiero ver algo que nunca haya visto antes. Puedes ver un estreno o la película que te hizo emocionar tantas veces. ¿Pero son solo producciones de afuera? No, podés empezar por algo made in casa. O por la otra punta del universo. Y que igual hable en tu mismo idioma. ¡Wow! ¡Wow! Quiero empezar a lo grande. No, mejor por las pequeñas cosas. Grande. ¡Pequeño! Y tranquilos, pueden usar cuatro pantallas al mismo tiempo y acceder hasta en diez dispositivos. ¿Y está mi escena favorita de cuando era chica? Claro, Tini, para que las veas cuantas veces quieras. Yo me río del peligro. Yo me río del peligro. Y hasta una nueva versión. Me río totalmente del peligro. No importa lo que elijas primero, porque es solo eso. El principio de todo lo que tenés para ver. Y algo que te ponga la piel de gallina, ¿tenés? Disney Plus. Todo en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar.